¡Suscríbete! Martita, bienvenida, aquí nos hacemos programa de intivisión, queremos darte el agradecimiento correspondiente y a que también tú te encuentras aquí y eres parte de nuestro programa. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, a toda esta linda gente que nos está mirando a través de este prestigio a su canal y Dios le pague a usted también por la invitación de estar aquí en el programa de intivisión y muy alegre y contenta por estar aquí. Bueno, Martita, ¿de dónde? Porque también por primera vez parece que estás aquí en la ciudad de Rion y por qué no también a través de nuestro medio y también el programa de intivisión. Bueno, Martita, ¿de dónde eres tú? ¿Cuántos años de trayectoria como artista? Bueno, pues Martita es de la capital, de los ecuatorianos, Quito. Bueno, Martita viene haciendo música desde muy pequeña y bueno, pues hace ocho años estamos ya cantando profesionalmente y estamos hace tres años ya en diferentes medios profesionales de la música. Bueno, ¿cuántos trabajos has tenido este momento, Martita, dentro de los trabajos discográficos que también te tengo en mi mano? Dice, triste, llorando mi corazón, Martita Valente. Bueno, pues es el primer trabajo discográfico de Martita Valente que contiene catorce temas de los cuales son temas inéditos. O sea, temas inéditos, inspiración propia o también en la realidad. No en lo personal nada que ver, pero inspirado en la vida real es lo que pasa en la vida diaria. Bueno, Martita, dentro del ámbito de la música mismo, ¿cómo ha sido tu trayectoria, el porvenir durante estos ocho años de trayectoria como artista profesional? Bueno, pues la verdad, quiero agradecerles a Dios. Bueno, pues estamos ahí trabajando duro, pero ha sido muy duro, difícil, ya que han sido temas inéditos de Martita Valente, que es un poquito complicado llegar a diferentes medios y en especial al corazón del público. Pero bueno, pues, con la ayuda de Dios estamos ahí trabajando de poquito en poquito, llegando al corazón de cada uno del público. Bueno, dentro de estos ocho años, loicamente, como tú lo dices, como artista profesional, has estado en diferentes escenarios. ¿Con qué artistas tú has estado en el escenario, loicamente, con artistas a nivel nacional e internacional? Bueno, pues sí, hemos estado ya con artistas nacionales, hemos estado con la señora Paulina Salgales, estuvimos justamente en fin de año por Guasunto, estuvimos ahí compartiendo escenario con ella. Allá en la capital hemos estado con artistas como el señor Raúl Sintaxi, Betty Germán, ahora que es ya la señora Náter, Silvana. Bueno, con diferentes artistas hemos estado ya compartiendo diferentes escenarios en diferentes provincias. Bueno, voy a estar a través de este medio de comunicación aquí en la provincia de Chimorazo, justamente en la ciudad de Río Homba, quienes hacemos TVS Canal 13, el programa de intuición, es llegar también al pueblo chimorazense, a la ciudad de Río Homba, para que también tú puedas estar presente en algunos escenarios y también compartiendo tu música. Usted también, bueno, pues aquí Dios le pague por la invitación y para poder difundir nuestros temas aquí a la provincia de Chimorazo, que es aquí en Río Homba y alrededor de todas sus provincias. Así es, loicamente, bueno, Martita, tu primer tema va a ser triste llorando a mi corazón. Bueno, ¿desde dónde nace esto? ¿Cómo lo inspiraste para que puedas tener este tema tan importante? Bueno, pues, tengo inspirado en un amiguito, bueno, por ahí. Bueno, pues, la verdad nos contaron por ahí, bueno, una historia parecida a eso. Bueno, pues, de eso lo tratamos de hacerlo una canción que ahora, gracias a Dios, está sonando duro y con el tema con cual Martita se ha hecho conocer y ese tema es triste, llora mi corazón, porque, o sea, se trata de cuando a veces migran a otros países, no solo a un sol, sino a diferentes partes del mundo, entonces a veces por ahí, por una u otra razón, se separan y a veces uno queda por allá, el otro por acá, entonces de eso trata de dar ese mensaje que, o sea, que se quedaron separados y, bueno, pues, uno sigue amando y por eso es triste, llora mi corazón. Así es, amigos feliantes, con todos ustedes al ritmo de Martita Valente, con el tema Triste y Llorando Mi Corazón, con todos ustedes. Desde el día en que te fuiste, no puedo vivir sin ti, desde el día en que te fuiste, no puedo vivir sin ti. Esta es la voz y sentimiento de Martita Valente, y es para bailarlo con mucha alegría. Triste y Llorando Mi Corazón, porque lo nuestro se acabó, triste y Llorando Mi Corazón, porque lo nuestro se acabó, tú te quedas lejos de mí, yo a mi tierra triste me voy, tú te quedas lejos de mí, yo a mi tierra triste me voy. Nuestro sueño ya se rompió, es mejor decirnos adiós, Nuestro sueño ya se rompió, es mejor decirnos adiós, tú encontraste ya otro amor y me rompes el corazón, tú encontraste ya otro amor y me rompes el corazón. Pido a Dios, no sufrir más, por tu abandono mi amor. Y este es un saludo caluroso, para toda mi linda gente que se encuentra lejos de mi querido Ecuador, y en especial en España, para ti José Lito Valente, escúchalo. Tú tan lejos feliz estás, y yo aquí lloro tu cruel traición. Tú tan lejos feliz estás, y yo aquí lloro tu cruel traición. Pido a Dios que no sufra más, tú abandone mi soledad. Pido a Dios que no sufra más, tú abandone mi soledad. En España tú andarás, solterito y conquistado, en España tú andarás, solterito y conquistado. Yo aquí sufro por nuestro amor, por ingenuo mi corazón. Yo aquí sufro por nuestro amor, por ingenuo mi corazón. Pido a Dios me dé otro amor, el cual calme este dolor. Pido a Dios me dé otro amor, el cual calme este dolor. No merezco sufrir así, yo nací para ser feliz. No merezco sufrir así, yo nací para ser feliz.